Presenta CDH Chihuahua Programa Educativo sobre Derechos de la Niñez. Pide CNDH que México ratifique convenio de derechos de trabajadoras domésticas. Ombudsman alzan la voz por desplazamiento forzado de periodistas. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. Como elemento innovador para la enseñanza de los derechos humanos de niñas y niños, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua presentó a los sistemas DIF nacional y estatales el modelo educativo DENI y los Derechos de las Niñas y Niños, que utiliza las tecnologías de información y comunicación para potenciar el aprendizaje de derechos y responsabilidades de la niñez. De acuerdo con la información proporcionada por el presidente de la CDH Chihuahua, José Luis Armendariz González, este programa es una serie producida en video en el que se utilizan títeres bocones como actores de reparto, que surgió con el propósito de facilitar la labor informativa en materia de derechos de la niñez y a raíz de la reforma educativa en nuestro país, para ofrecer a las y los niños un espacio lúdico que garantizará conocimiento y diversión, que propone la participación de maestros, padres o tutores desde la escuela y el hogar como promotores de buenas prácticas. La presentación se realizó ante el Director General de Profesionalización de la Asistencia Social del DIF Nacional, Raúl Rafael Anaya Núñez, la Directora General del DIF Chihuahua, María Isabel Barraza Pak, el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, César Enrique Jaques, la Secretaria Ejecutiva de Sipina Chihuahua, Ana María de la Rosa Carpizo, así como con los sistemas DIF de todo el país, mediante una transmisión directa. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos subraya la importancia de que se ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, como lo solicitó durante la presentación del Informe Anual de Actividades 2017, este organismo nacional ante el Ejecutivo Federal, para evitar que más de 2.3 millones de personas trabajadoras domésticas remuneradas queden sin la posibilidad de ejercer sus derechos fundamentales. Este organismo nacional reitera su llamado para que ese compromiso internacional sea asumido urgentemente y se impulsen las acciones para mejorar las condiciones de trabajo, vida y se brinden oportunidades de desarrollo para las mujeres, hombres, niñas y niños que realizan esa labor. Las oficinas en México de la ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, saludaron la decisión que tomó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que reconoce que la negativa de interrupción legal del embarazo producto de una violación sexual es una violación grave a los derechos humanos de las mujeres y que cuando esto suceda, la persona víctima debe acceder a los parámetros previstos en la Ley General de Víctimas, así como la reparación oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido por el delito. Estas decisiones representan un gran paso en la garantía de los derechos de las mujeres para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y para acceder a la interrupción legal del embarazo en armonía con los estándares internacionales. Un grupo de ombudsman levantaron la voz ante los recientes acontecimientos de agresión a periodistas, comunicadores y personal de medios de prensa en distintos países del continente americano. En una declaración, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, así como el relator sobre los derechos de los migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifestaron su rechazo por el desplazamiento forzado de periodistas que representa una manifestación de violencia que en la actualidad afecta a diversos actores sociales, entre ellos a las personas que ejercen el periodismo. Reafirmamos que estos actos de violencia fomentan el temor y propagan el miedo entre los profesionales de los medios de comunicación, quienes prefieren abandonar sus hogares y trabajos para ponerse a salvo a sí mismos y a sus familiares, haciendo que los eventos de desplazamiento forzado de esa población sean cada vez más frecuentes, indica la declaración conjunta firmada por varios defensores y defensoras del pueblo. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!